En estos momentos se está llevando a cabo la reconstrucción del asalto que se hizo a la farmacia Gea Pharma. Ustedes están viendo imágenes del principal acusado, el que ha confesado ser autor del asalto de esta farmacia que ocurrió la semana que pasó. Esta es la reconstrucción con la presencia de la policía y la Divincre. Estamos viendo ya la fiscalía, la policía, la Divincre, la Divincre, todos los especialistas que están participando en esta reconstrucción que hoy se está cumpliendo en nuestra ciudad de Guadalaj. La fiscalía está haciendo todo el levantamiento respectivo del caso. Aparentemente están contando los pasos, todos, los pormenores de este robo. La policía criminalística. Está realizando y tomando nota de todos los instrumentos que se requieren para esta investigación.